Esto es El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. Amigos, nos encontramos aquí en el Hotel Cocle. Agradecer, por supuesto, a la gerente Rosario Ayala y a Don Bebi Araúz por esa hospitalidad que le hace al programa El Agro Ahora y también a los invitados. Hoy tenemos un invitado también de lujo, como siempre, a Carlos Pití. Carlos, amigo de tantos años. Carlos, yo no sé si son ya 25 o 28 años. Comenzamos las luchas en Anapor, tratando de llevar ese gremio a un sitial importante y creo que hemos logrado a través de los años esto. Carlos es el presidente actual de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá, Anapor, que aglutina un número importante de porcinocultores y, por supuesto, una industria que además de Anapor están otros porcinocultores. Y lo vemos como un todo, una industria que aporta al Producto Interno Bruto, producto de la empleomanía, producto de los empleos directos e indirectos, que es una industria que realmente está dando que hablar porque tenemos el tema del TPC con los Estados Unidos. Y ya en su momento aquí hablamos con Anabip, con Luis Carlos, de la Asociación Nacional de Avicultores. Y no me queda otro camino que hablar con Carlos Pití porque vamos a tocar el tema del cerdo, la preocupación que hay con la desgrabación para el año 2027 y que eso va a afectar muchísimo al sector porcino de Panamá y con ello cualquier cantidad de empleos directos e indirectos. Carlos, bienvenido al programa El Agro Ahora. Es un placer tenerte aquí, de tantos años conocidos. Y qué más está decirte que bienvenido al programa. Muchas gracias, Oscar. Buenos días, amigos de la televisión. En efecto, son más de 25 años con toda seguridad que tenemos de conocernos y lidiando con el sector agropecuario. Nosotros como Anapor, desde el año 2019, comenzamos a convocar a diferentes grupos del sector agropecuario por aquella preocupación de lo que es el efecto del Tratado de Promoción Comercial para el sector agropecuario panameño. En el año 2019, por ahí por el mes de marzo, nos reunimos en Tierras Altas de Chiriquí y era la primera vez que yo podía contar con cuatro ministros de Estado reunidos en conjunto con un grupo importante de productores, donde nosotros exponíamos los riesgos que este tratado trae al país y por suerte nos escucharon con mucha atención y al día de hoy han pasado tantas cosas, además de la pandemia, que en efecto ya el gobierno nacional ha solicitado formalmente a los Estados Unidos evaluar la condición de este tratado y el grave efecto que va a causar en el sector agropecuario y valga decir en el empleo de Panamá. En los últimos meses hemos escuchado a economistas y personas conocedores del tema, estragos de la pandemia y los problemas económicos que estamos viviendo hoy en día, más la guerra que hay entre Ucrania y, bueno, una guerra a nivel mundial porque está afectando a todo el mundo. Panamá cuenta hoy en día con aproximadamente 400 mil desempleados. De esos 400 mil desempleados, hay alrededor de 200 mil que ya perdieron la esperanza de lograr un empleo formal. Si nosotros entendemos que uno de los generadores de empleo del país es el sector de la construcción y sabemos que no va a levantar en uno o dos años a la velocidad que quisiéramos para que la economía mejore, y en ese periodo de tiempo todavía permitimos que la agricultura que genera más de 300 mil empleos se destruya motivo de un tratado que no va a traer ningún beneficio a la población panameña, entonces vamos a vivir en un problema muy difícil desde el punto de vista económico y principalmente desde el punto de vista social. Y por eso hemos levantado una bandera en compañía con el sector avícola que son muy avanzados en este nivel de estudios y el gobierno ha tomado la decisión de solicitar a los Estados Unidos la revisión en el tema de la producción de cerdos, de la producción de leche, de la producción del arroz y de la producción del pollo. Cuatro rubros altamente sensitivos y que esos cuatro rubros representan más del 50% del valor de la agricultura panameña. ¿De cuánto estamos hablando del sector porcino? El sector porcino estamos hablando de más de 300 empresas formales y más de 7500 puntos donde podemos encontrar cerdos en todo el país. Esta información la obtuvimos gracias a lo IRSA con un programa Trazar Agro que se trata de la trazabilidad y nosotros mismos no sabíamos la cantidad de personas que se ganan el día al día engordando un animal, ya sea desde un trapatio hasta fincas muy pequeñas de 5, 10, 15 madres, 300 granjas formales que ya 25, 30 madres hacia arriba y más de 7000 lugares donde hay producción de cerdos. Eso es mucho. Estamos en un sacrificio mensual. El año pasado cerramos con 64.000 sacrificios en un solo mes. Cuando hace cinco años Panamá solamente en diciembre podía producir 52.000 sacrificios. Estamos en 12.000 sacrificios más y en lo que va del 2022 nos hemos mantenido arriba de los 56.000 sacrificios. El consumo per cápita panameño de carne de cerdo está en 17.6 kilos y se sitúa junto con México, Estados Unidos y Brasil entre los cuatro países de mayor consumo de carne de cerdo. Con la diferencia que la carne de cerdo en Panamá en un 70% es una carne fresca y en estos otros países juega mucho la parte industrial. ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluffin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluffin Rental. Bioseguridad. Medidas de seguridad previo al ingreso a las granjas. Para prevenir la influenza aviar, es importante establecer un estricto control en la entrada a las granjas de aves. De esta manera, evitamos el ingreso de agentes infecciosos que puedan representar un riesgo a la salud de las aves. Desinfección completa del vehículo para garantizar que estamos reduciendo el riesgo de ingreso de plagas o enfermedades. No hagas paradas innecesarias en el camino si estás transportando aves o productos avícolas. Recuerda que, si lo haces, te expones a la contaminación tú, el producto y el vehículo. Cuando llegues a la granja, si no es necesario, no bajes del vehículo, ya que los zapatos, los pedales o las alfombras del vehículo pueden tener algún tipo de contaminación. Evita llevarte a casa la vestimenta de ingreso a las granjas. Recordemos que no queremos que ninguna enfermedad ingrese o salga de las instalaciones. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola Hola amigos, soy Oscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensa B, los sábados de 7 a 7 y 30. No se engañe compa, los esperamos. Prepárenos para el futuro, El Agro Ahora, con Oscar Osorio Casal. En Panamí está muy acostumbrado a la carne fresca, en los Estados Unidos está muy acostumbrado a productos ya con valor agregado. Eso hace todavía más importante la producción, porque si nosotros permitimos que desaparezca la producción nacional, no solamente se va a incrementar el precio al consumidor cuando no haya oferta nacional, sino que el panameño va a dejar de encontrar productos frescos y va a tener que acostumbrarse a consumir productos congelados. Y que de hecho ya lo está consumiendo. De hecho ya lo está consumiendo aproximadamente en un 30% del consumo nacional. Todavía la producción nacional entrega el 70% del consumo al mercado. Y durante estos dos años de pandemia que fueron tan difíciles, jamás faltó la carne de cerdo. Y eso se lo debemos a los productores, porque en aquel periodo, y están las estadísticas en las instalaciones de aduanas, los importadores, como no estaban muy claros de su negocio, dejaron de importar, pero había carne en Panamá, gracias a los productores panameños. Pero no solo eso, también Carlos recordarás, hace tantos años, cuando inicié yo como secretario de ANAPOR, en ese entonces el sacrificio era 25.000. Correcto. Pero lejos de, porque hay que también hablar un poquito, yo lo hice en un programa que le dediqué, hice dos programas aquí de la historia de la porcinocultura. La porcinocultura, para que los amigos que nos escuchan tengan una idea, se mide de una forma. Los vientres, o sea, las madres, y por el otro lado, los cebadores. Obviamente que hay un grupo importante de criadores cebadores, que forman lo que son las granjas, y que tienen el empleo formal, directo e indirecto, muy importante. Pero también hay un grupo que aprovecha cosechas, que aprovecha oportunidades, y que son los cebadores tradicionales, que al final del camino van a desaparecer, porque son productores de oportunidad. Del momento en que haya cosecha del maíz en Los Santos, y vamos a cebar, haya posibilidades de colocar un precio en el mercado, pero hasta esa gente van a tomar el día que esta situación no se pueda aguantar. Bueno, es precisamente cuando hablamos de más de 7.000 puntos en el país. Hay mucha gente que su economía familiar está alrededor de una pequeñita granja de ceba de cerdos, dos, tres vaquitas que producen leche, y todos los viernes el de la leche le llega el efectivo, y va al comercio y logra mantener su familia, y lo más importante, no van a la ciudad a buscar oportunidades, sino que se quedan en el campo. Es correcto. El planteamiento que nosotros le hacemos a los señores del gobierno es, ¿qué queremos para Panamá? ¿Queremos un país dependiente de una comida importada? Si esa es la respuesta, es totalmente equivocada, porque va a llegar un momento en que el país no va a generar las divisas necesarias para poder pagar la comida. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de los granos. Si tú destruyes, o permite que se destruya la industria del cerdo y la industria del pollo, lo que hoy en día el país importa, en granos procedentes de los Estados Unidos, para alimentar estos animales, es infinitamente inferior a lo que el país tendría que poner de dinero para importar la carne que el panameño necesita. Y aquí, quizás para que el teledollente nos entienda en qué idioma estamos hablando. Todos somos románticos del canal de Panamá. El canal de Panamá tiene de mil empleos. Se genera 1.600 millones de dólares al año que le entrega el gobierno central. Y creemos que eso es lo máximo. Pero no es así. Tú agarras las cuatro empresas avícolas más grandes del país y tienen más empleo que el canal de Panamá. Tú agarras la industria porcina y tiene más empleo que el canal de Panamá. Y representa para la economía una cantidad de otras oportunidades, como por ejemplo, lo que mencionaste en el tema del maíz nacional. La región de Azuero es productora de grano. Si nosotros no existimos, ¿quién va a comprar el maíz nacional? Todo el sistema de transporte del país mueve animales, mueve cargas, mueve granos. Viven del sector agropecuario. Todo el sector comercial. Yo le decía hace unas semanas atrás al Consejo Nacional de la Empresa Privada y a una reunión que tuvimos con el nuevo ministro, el ministro Alfaro del Ministerio de Comercio e Industria, que durante la pandemia el interior del país se estaba moviendo, la economía se estaba moviendo y los comercios se estaban moviendo. El CONEP realizó una reunión donde el invitado especial era el agregado de la embajada, don Peter Olso, donde los cuatro rubros que te mencioné hicieron una percepción del conflicto que se va a generar motivo de este tratado con los Estados Unidos. De esa reunión yo considero que se dan tres cosas importantes. La primera, que por primera vez el señor Olso dice formalmente frente al sector privado que la posición del USTAR o el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es no abrir ningún tipo de negociación sobre este tratado. Nosotros, vía la Cancillería de la República y el Presidente de la República en su viaje a Estados Unidos, hizo una petición formal a un nivel superior y este señor nos dice públicamente que la decisión del Departamento de Agricultura es que no lo hace. Lo otro importante es que el Consejo Nacional de la Empresa Privada entiende el problema que viene para el país y toma la decisión de apoyar al sector agropecuario en esta lucha que estamos llevando porque el daño no es solamente a la agricultura, el daño es al país. Entonces, yo comentaba con el Consejo Nacional que durante los meses difíciles de la pandemia, a diferencia de la ciudad capital donde quebraron muchos negocios del sector comercial, en el interior del país no fue así. Y la razón era una, los productores estaban trabajando, estaban generando riqueza, estaban recibiendo un salario, iban al comercio, compraban, iban a los supermercados, iban donde querían ir. Y uno veía cómo se movía el interior y aún el día de hoy. Yo estuve hace dos semanas, pasé por este hotel a cenar y estaba lleno. Y tú vas a Panamá y entonces el sector de turismo dice que no hay gente para los hoteles. Pero en el interior están llenos. Y eso, ¿por qué se da? Porque la economía del interior está sana en comparación con la economía de la ciudad. Y si nosotros permitimos que se destruya el sector agropecuario, un país que ya destruyó su sector industrial. La industria que hay en Panamá realmente es agroindustria. Que dependemos del canal, que dependemos de una zona libre con un modelo económico que toda esta política de apertura le está haciendo cada día más difícil. O dependemos del sector bancario y ya escuchamos todos los problemas que tiene el sector bancario con las listas negras, grises y todo lo que sale de Europa. Estamos destruyendo todos los sectores. Y el que más empleo genera es la agricultura. No podemos permitir que se destruya el sector agropecuario. Pero esas son las cosas que realmente a mí me chocan porque año 1993 estábamos 94 luchando con los negociadores porque querían imponernos lo que era el antiguo GAT y posteriormente la OMC. Y nos vendieron un mundo en donde teníamos que reconvertirnos. Recuerdo perfectamente el programa de reconversión porcina donde nos daban el 70% en temas de apoyo para genética y el 50% en equipamiento. Y nos decían es que tú tienes que ser competitivo y para poder ser competitivo tenemos que abordar el tema de la tecnología. La industria se hizo, sin embargo, ese no fue el cuento que vivió el Panamino. Porque se comenzó a dañar la industria del agro que estás diciendo que hoy por hoy es el pilar fundamental ante un problema de la pandemia y ante un problema de la guerra. Porque las cadenas de suministro se han visto afectadas. El combustible, el problema de la energía que también. Y quién sabe qué más cosas van a venir y sin embargo el productor panameño ahí luchando. Y un tratado como este, por supuesto, que me preocupa porque yo que vi el comentario que hicieron en la reunión de CONEP y ahí se habla que no podemos hacer nada hasta el 2025. Que es el momento y no ahora. Bueno, en el tratado cuando uno lo lee, yo cada vez que lo leo me retuerce el estómago las cosas que están escritas ahí. Porque si este es un país que tuvo la osadía de negociar un tratado del canal y recuperar un territorio panameño, en otro tratado de carácter comercial le entregaron la soberanía a los Estados Unidos. Y aquí hay un tema muy importante. La soberanía alimentaria del país no se puede entregar a nadie. La guerra nos lo está demostrando. El valor del trigo hoy en día. Hay países que han dicho no voy a exportar más porque primero es mi gente. Con el tema de las vacunas del COVID, había países que dijeron primero nosotros y después los países más pequeños. Y así el día que no haya carne en el mundo, que no haya arroz en el mundo por algún tema sanitario, los países más grandes van a decir nosotros primero y después los pequeños. Entonces es un tema nacional. Yo no puedo ceder la producción de alimentos del país a nadie. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluffin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluffin Rental. ¿Sabías que? Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguara, Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Generalidades de la influenza aviar y medidas básicas de bioseguridad. La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a las aves domésticas, silvestres y en ocasiones puede perjudicar a mamíferos como el cerdo y el ser humano. Sus síntomas son por lo general respiratorios, tos, estornudos, cabeza hinchada, cresta y barbilla morada. También se pueden asociar a la reducción en la postura de huevos. Para prevenir que la enfermedad ingrese a la granja, debes fortalecer las siguientes medidas de bioseguridad. 1. Control de ingresos de personas y cualquier otro tipo de aves. 2. Limpieza y desinfección. 3. Higiene personal. 4. Control de plagas. 5. Manejo adecuado de desechos y mortalidad. 5. OIRSA Entonces es muy diferente por economía de escala decir que, por ejemplo, en el tema del cerdo, la costilla y el bacon paga la producción total del animal cuando tú vienes a Panamá y cada parte del cerdo logra que el productor recupere la plata invertida. Uno paga por un bacon un valor muy alto y ese valor alto permite que otros productos, como puede ser una chuleta importada, venga tan barata que no obedece al costo de producción, sino a un tema de economía de escala en un mercado como el de los Estados Unidos. Entonces no estamos compitiendo en igualdad de condición, ni en tamaño del mercado, ni en la forma en que el mercado se maneja. Y ese es un tema que los negociadores en su momento no conocían. Eran ignorantes y yo creo que todavía son muy ignorantes del manejo de la cosa agropecuaria. Y Panamá apostó al sector servicio y entregó el sector agropecuario. Esa es la triste realidad. Y nos queda a nosotros los productores, las diferentes agrupaciones del sector, mantener esta lucha viva porque lo que estamos peleando es el beneficio del país. Carlos, recuerdo como si fuera ayer que un ministro de Estado me dijera a mí en un momento determinado que estábamos con el tema de los cerdos, lo que pasa es que ustedes son aproximadamente 100, 250 personas, productores, contra una economía que en ese entonces éramos 3 millones y pico de habitantes. Ustedes son demasiado chiquitos, pero esos demasiado chiquitos han permeado todo lo que tú has dicho en cuanto a más de 9.000 empleos, más de 80.000 empleos indirectos, una economía pujante en el interior que se ha sostenido en una crisis como la pandemia, fue el sector agropecuario. Así es. Y es, hombre, yo escribí una, no sé si recordará, yo escribí algo para el periódico en su momento, yo dije la OMC, el anticristo del sector agropecuario, lo escribí en el año 99, y dije que era difícil la situación que estaba pasando, yo no sabía lo que podía pasar dentro de 20 años, pero se vería una ola de destrucción en el sector agropecuario, producto de lo que nos estaban llevando los países más grandes contra los países más pequeños. ¿Y Panamá qué es? Un país en desarrollo. Totalmente. Y Panamá, en adición, también forma parte del grupo de países que está pidiéndole al Banco Mundial plata para poder solventar los problemas sociales, los problemas de inseguridad, los problemas del COVID, y también algunos temas que están previstos en los préstamos con el banco de atender la agricultura familiar y todo este tipo de cosas. Pero es algo que quizás no han visto y ahora estamos reclamando en su justo derecho. Lo que pasa es que ahora nos hemos unido cuatro sectores que no estábamos unidos antes. Yo creo que en la época de la OMC eran los primeros pasos que Panamá daba en lo que era una apertura del mercado. Sin embargo, la negociación de la OMC estableció un nivel de aranceles que permitía a los productores continuar y abrió un contingente, un contingente es un volumen negociado que va a entrar sin aranceles de 880 toneladas métricas. En el tiempo se demostró que podíamos no solamente convivir con eso, sino superarlo. Pero con los Estados Unidos y con el Canadá, en este año, en el 2022, van 13.000 toneladas métricas de productos importados. No son 880, son 13.000 toneladas métricas que están entrando al país a los productores nacionales y contra eso ya no se puede. Claro. Eso es muy difícil cuando el productor sale a ofrecer su producto y le dice una gran cadena de supermercado, le dice, mira, el precio te lo voy a bajar porque tengo los congeladores hielos. Y el pobre productor nacional con granos caros tiene que aceptarlo porque no hay otra manera de mantener los animales grandes. Es muy diferente la época de la OMC de algo que era un arancel sostenido y un volumen fijo a un tratado de promoción con Estados Unidos y otro con el Canadá donde cada día se le da más apertura al mercado sin el arancel. Y ese es otro tema. Hoy está todo el mundo pidiendo subsidios y todo el mundo está pidiendo ayudas. Pero nadie piensa que el gobierno cada día recibe menos dinero porque se van quitando los aranceles. Y los aranceles era una forma de los gobiernos de obtener ingresos para todos los programas que tiene que desarrollar. Pues ni siquiera el gobierno va a tener la capacidad de recibir ingresos vía aranceles porque hasta eso lo entregaron en los tratados. Entonces, estos tratados son realmente dañinos a Panamá. han hecho mucho daño en otras regiones del país. Y para muestra un botón, si tú ves un mapa de América, los movimientos sociales han tomado los gobiernos. Y no necesariamente los ejemplos que estamos viendo de países amigos son los que nosotros quisiéramos para más. cuando yo voy a una granja no solamente de cerdo del sector agropecuario y converso con los colaboradores yo me encuentro una cantidad de personas que con suerte cursaron la escuela primaria o llegaron a un tercer grado y a veces me contestan medio nerviosos pensando que yo no voy a votar. No señor, yo lo que hago como empresa es seguir enseñándoles para que me trabajen como deben ser los animales. Pero si yo desaparezco como industria agropecuaria esa persona que no tuvo la oportunidad de estudiar o que sí la tuvo pero si el tema educativo fallido que tenemos en Panamá no lo formó correctamente ¿qué va a hacer? ¿va a ir a la ciudad a hacer qué? ¿a la prostitución? ¿al robo? ¿a la droga? ¿a los problemas sociales que ya la ciudad está llena? ¿colón ni hablar? Entonces yo creo que el país tiene que sentarse a pensar muy bien lo que hizo con esos tratados hay una asamblea que comienza el primero de julio tiene que analizar muy bien esto porque los años que vienen para Panamá sin ser apocalípticos son años muy difíciles. Sí y para que tengan idea nuestros amigos un productor de cerdo que tiene una operación de cría y posteriormente de ceba tiene un tiempo específico para poder sacar el animal con X peso y con X grasa dorsal si no hay precio en el mercado si no hay posibilidad de vender el cerdo por más que él trate de darle menos comida seguirá engordando y tendrá una lonja que después lo van a castigar en temas de precio si un ganado tú lo tienes pastando y no hay cómo venderlo déjalo pastando ahí no tienes problema pero en el cerdo no puedes igual que en el pollo que está saliendo a los 35 40 días de edad es una situación difícil y hay muchos productores que ni nos imaginamos lo que hacen los productores para poder sobrevivir en un momento determinado así es entregan el alma y la vida porque tienen que vender tienen que cobrar y tienen que pagar sus deudas y estamos hablando del cerdo que tiene una alimentación que el 60 a 65% son granos importados correcto y que el costo total de alimentación de un cerdo oscila entre el 70% bueno con la crisis de los granos que hay a nivel mundial está en 82% imagínate el costo de producir una libra de cerdo el 82% es la alimentación que el cerdo tiene si es un tema difícil y hemos querido invitarte justamente para que tocásemos el tema de la industria del cerdo versus lo que lo que va a suceder si no anticipamos y que se está haciendo porque ya hay grupos que se han estado reuniendo hay solicitudes de gobierno y esperamos que en algún momento determinado estas reuniones lleguen a un feliz término y que podamos los productores seguir trabajando y que esa gente que tú hablas sigan manteniendo sus trabajos porque de ahí dependen sus familias así es Oscar y yo solo me queda pedirle a la ciudadanía que cuando vaya a un supermercado o una tienda prefieran el producto nacional cualquiera que sea pero que sea hecho por Panamina cuando van a un restaurante y le dicen tengo carne importada digan no denme la nacional porque eso le da empleo a los Panamina y cualquier persona que vive en la ciudad tiene un primo un hermano un abuelo o alguien que vive en el interior y no solo eso Carlos hay que recordar que más del 50% de la población de Panamá vienen del Puente de las Américas y del Puente Centenario para acá así es así que gracias Carlos por haber estado con nosotros creo que es un programa educativo que tratamos de llevar la realidad de lo que está sucediendo en el sector agropecuario y no podía dejar por fuera el sector por sí un sector que realmente le tengo tanto aprecio amigos este fue Carlos Pití presidente de Anapor yo soy Oscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora preparémonos para el futuro El Agro Ahora con Oscar Osorio Casal Osorio Casal